La función de esta ciencia de datos es descubrir ese conocimiento oculto, incluido en grandes volúmenes de datos, por eso ya estamos haciendo los primeros ensayos, donde tratamos de diseñar distintos algoritmos, programas informáticos, que detecten probabilidades. ¿Probabilidades para qué? Para detectar pacientes de riesgo en calidad y seguridad, para mejorar la práctica farmacéutica, para identificar elementos de mejora en la formación específica de los farmacéuticos y, por supuesto, para llevar a cabo un análisis conjunto de síntomas y de análisis individuales. Lo que sí estamos consiguiendo con este trabajo es un aumento de la seguridad de los pacientes, una mejora de la calidad de la atención dada por los farmacéuticos, una disminución de la variabilidad en la prestación del servicio y una mejora en el sostenimiento del sistema sanitario. Y, por tanto, los próximos pasos a llevar a cabo con este análisis vitata es incorporar en el programa para aumentar la seguridad del paciente, identificar las diferencias en la práctica de diferentes tipos de farmacéuticos para mejorar su formación, analizar las barreras y los elementos facilitadores que estamos identificando a través de los FAFA y SEFAFA para incrementar la implantación del servicio y la práctica diaria del farmacéutico y, por supuesto, evidenciar el impacto del farmacéutico a pacientes, a poblaciones, a sistemas de salud. Y otra conclusión es aumentar el número de protocolos consensuados para incorporarlos en el programa y mejorar y aumentar la seguridad del paciente. Porque muchas veces lo que se nos olvida, evidentemente quiero que nuestros pacientes, no mis pacientes, sino el paciente en sí o el usuario, porque a veces no llega a ser paciente, confía en mí como farmacéutico, pero ¿por qué no tiene que tener su confianza con su enfermera, su confianza con su médico? ¿Por qué tenemos que estar separados? ¿Por qué nos llenamos la boca? De que tenemos que estar juntos y no somos capaces de dar el paso. ¿Qué es lo que creo que deberíamos llevar adelante con las distintas plataformas que tenemos, todas desde el esfuerzo? Pues bueno, lo primero que tendríamos que hablar y plantearnos, pues primero hablar, hablar, hablar. ¿De quién son los datos? Porque hay plataformas que no reservamos los datos solo para el farmacéutico, hay plataformas que compartimos el... porque estamos pidiendo también el acceso a la historia clínica, pero a veces nos cuesta ceder nuestros datos a nuestros compañeros. Es algo que tenemos que decidir y tirar adelante. Se pueden compartir. Y una vez eso, ¿compartimos o invadimos? Inmadimos, anulamos la competencia, me cargo ese FagSper, te cargas a TenFarma, no me meto con nadie más, o nos comunicamos y ponemos al servicio de todos desde un servidor central donde todos los datos del paciente puedan estar gestionados y cada una de nuestras aplicaciones ataque, saque la información y podamos compartirnos cada uno desde la nuestra y para eso necesitaremos una red. Y sí que entiendo que la red esa debería ponerla, evidentemente, al Consejo General, no para suplir, sino para ponernos a todos de acuerdo. No es lo mismo hacer indicación que tener un servicio. Tener un servicio es materializar la indicación. Es muy importante. Lo demás está en el aire. La indicación tal cual, la que hemos hecho siempre, es en realidad aire. El servicio de indicación farmacéutica es materializar esa indicación, es ponerla de manifiesto, es bajarla a tierra. Es que de verdad se vea y que de verdad no solamente la veamos nosotros y el paciente, sino que la vea todo el mundo. Yo creo que este proyecto quizás sea de los más importantes que hemos podido observar en la revisión sistemática de la literatura científica que siempre hacemos en cualquier proyecto. No solo en volumen, sino en el número de síntomas que se están tratando, en las diferentes intervenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que para mí lo fundamental es que se está mejorando la práctica, la práctica clínica del farmacéutico.